De siempre me la he buscado, contra envidia he peleado Par de gente mala clase, siempre firme he caminado Gracias a todos los que siguen y que nunca me han dejado Bendición pa'l que me quiere, pa'l amigo no La domina de la vida, no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Si los de pie con vida me bendicen desde el cielo A diario prendo un fili por los que ya partieron Los caminos de este mundo a golpe me he enseñado No traición al enemigo, sino el que está a tu lado Esto pa' mi viejo, que no pudo ver Lo que he logrado, lo que lograré A diario me daba, sus sabios consejos Que no escuchaba, porque era pendejo Cosas de la vida, hoy puedo entender Todo cambiaría, por volverlo a ver Toma y dinero, cosas pasajeras Si nada te llevas, cuando tú te mueras Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba A pesar de todo, soy el mismo cantante poblano, bulto mijo Todo lo que tengo me lo he ganao, con sudor y esfuerzo me he regalao Fume por el perkin que me ha pilao, porque Dios ve todo lo que está a tu lao Aunque tenga fama no he cambiao, ya no tengo amigos, solo interesao Y por donde llueve en bala, tu amiga me repala A nadie la tengo mala, no hago coro con sapo, no hago trato con rana A nadie ve donde llueve en bala, tu envidia me repala A nadie la tengo mala, no hago coro con sapo, no hago trato con rana Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba No son los que yo creía, no son los que imaginaba Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba No son los que yo creía, no son los que imaginaba Hey yeah, Forrest Punto A, anda la amenaza Dímelo Mike Directamente de usted Dímelo Forrest Pianta Studio Dímelo amenaza Bass Producer Prepa va 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 El masco pisado A tan de misiles amenaza Yeah Pianta Studio Bass Producer Oye, de nuevo, te traje el mic Pa' que lo sepa Dímelo Forrest La monarquía del mambo Boom, Boom Boom, 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 Boom J suspen Government Maze Bambi Maze Ja